¡Gente que no! ¡Gente que no! ¡Gente que no! ¡Todos tus muertos! ¡Gente mentirosa! ¡Dale de vuelta! ¡Dale de vuelta esa huevada! ¡Praco, no! ¡Ok! 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 ¡Dale play otra vez! ¡Primo! ¡Sin miedo! ¡Alequito! ¡Mierda! ¡Estamos en la tele, weón! ¡Kachuche! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Sierre, estoy gordo, weón! ¡Ajete mentirosa! Hay gente policía, hay gente de mierda Y hay gente que no, hay gente que no Hay gente que no A ver gente me dice que tienes que trabajar Hay gente que te dice que tienes que estudiar Hay gente que te dice que tu problema es algo existencial Pero hay gente que no Pero hay gente que no Hay gente que no Tu viejo se molesta, te quieren tan triunfar Te quieren bien arriba en la escala social Te llenan bien la bola, te quieren matar Yo solo quiero matarlos a cagar Porque hay gente que te banca Hay gente que no Hay gente que te escucha Hay gente que no Hay gente que te invita a su casa a dormir Y hay gente que te deja en la calle por ir Y vos ¿Quién sos? No te hagas el de al lado, no te creas que has zapado No te creas que le hablo de al lado Porque te habla vos ¿Quién sos? No sé ¿Y qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Y qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser su cacheto? ¿Quieres ser robot? ¿Quieres ser un careta? ¿Quieres ser un hijabío? No Y hay gente que no Hay gente que no Y hay gente que no ¡Tribundo a todos sus muertos ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!